Hasta el momento son 11 los proyectos que se hallan en estudio, incluyendo la declaración de hijo predilecto de Terrero, que tendría lugar en un solemne acto, según explicó el citado Edil, quien añadió que San Roque ya recordó al sacerdote y político sanroqueño en el primer centenario de la Constitución gaditana, dando el nombre a una calle y solemnizando el reconocimiento en una sesión plenaria. En este sentido destacó la importancia de que un sanroqueño fuese uno de los firmantes de la primera Constitución española. Como ya se hizo en 2008, con el homenaje a otro sanroqueño ilustre, el general Lazi, indicó Ramírez que San Roque reconocerá a sus hijos más ilustres, a quienes forman parte de la historia de España y enriquecen la de la ciudad. El Ayuntamiento de San Roque puso en marcha un grupo o comisión de trabajo en el seno de la Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Brú, al objeto de confeccionar los actos conmemorativos y llevar a cabo una labor de investigación en torno a Terrero. Estas labores han arrojado importantes datos sobre la vida y la actividad pública del mencionado personaje. Vicente Terrero nació en San Roque el 18 de marzo de 1766, siendo bautizado el mismo día. Fue un estudiante brillante, doctorándose en Ciencias Sagradas. Tras su estancia en el seminario, su primer destino fue su ciudad natal, en la parroquia de Santa María la Coronada.